Así que partimos de la base y escribimos que todo aquello que al hombre acepta pertenece al misterio. Otro día al hablar de la teología diremos lo que significa misterio en teología. Ahora lo dejamos así como contraposición al teorema o al problema que hay que resolver o que hay que demostrar. El misterio no se demuestra, ya diré por qué cuando explica el misterio. Y sobre todo al misterio en el hombre pertenece en la vida y la muerte. Ya tenemos aclarado desde el otro día que la muerte y la vida no se contraponen. Hay que vencer esta situación, sobre todo cuando cualquiera de nosotros nos acercamos a la muerte o cuando nos acercamos a un ser que se acerca a la muerte. En la muerte suceden infinitas cosas que los vivosos, que quedamos de la parte de aquí, no vemos y que los que mueren están viviendo intensísimamente como algo que es tan vivo que ellos inmediatamente intenten que se dan cuenta que pertenecen al corazón de la vida. Por eso, si en la muerte suceden cosas vitales, habrá que decir o que la vida contiene la muerte o que la muerte contiene la vida. Y esta oposición tan característica de Occidente, no de Oriente, entre la vida y la muerte, cuando vivimos, vivimos. Y cuando morimos, morimos. Esta barbaridad hay que corregirla de una vez, con supremo respeto y tacto. Puesto que lo que vamos a decir estos días es para información nuestra y para formación nuestra. De forma que al asistir a la muerte no asistamos a algo que desconocemos o a algo inevitable o a algo triste. Necesitamos una formación, que será formación de años, evidentemente. El problema no es el problema del que se muere, el problema es el que está vivo y le acompaña, precisamente por esta reacción y relación de estas dos posturas en la vida y en la muerte. Este es Occidente. Cuando vivimos, vivimos y no morimos. Y cuando morimos, morimos y no vivimos. Es un disparate radical que va a suspender el curso de vida. Ya Platón hace 2.400 años, que dijo en interrogante, Son los primeros tiempos de los atispos, del olfato humano sobre lo que venía después. Decía Platón, ¿Quién sabe si? Quis oide. ¿Quién sabe si? Cuando morimos, vivimos y cuando vivimos, morimos. ¿Quién sabe si? Y hoy ya sabemos que sí. Porque no es un juego de palabras. No será, decía Platón, pensando socráticamente y como diré a continuación, profundísimamente. No será, ¿Quién sabe si? No será así que cuando vivimos, morimos. Y cuando morimos, vivimos. No será que, ese no será que, esa dubitación. ¿Quién sabe si? Es típicamente socrática. ¿Por qué? Porque Sócrates, como sabéis todos, no hacía filosofía, como decía él, mucho menos sofía o sofisma, que estaba entonces de moda, sino que hacía mayéutica. Y mayéugo en griego significa despertar o interpretar. Es decir, que Sócrates decía que el buen maestro, el buen pensador, no enseña, sino que descubre. Yo no te diré nada nuevo. Haré que descubras lo que hay dentro de ti. Por ahí vamos ahora. Y me gustaría que nos entendiéramos esta tarde y que ya no saldremos de este tema. Porque puesto este puntal, muchas cosas ya van solas. Digo que nuestra formación occidental no nos conduce por aquí. Digo que nuestro pensamiento de hoy, todavía, los 992, es un pensamiento dualista o maniqueo, que no coincide con la realidad. Lo que pasa es que es tan fácil pensar en dual, somos tan dualistas, que no logramos vencer nunca la dualidad. Pensamos en dual como la computadora. Porque el pensamiento que es un camino, es un método, el pensamiento debe operar con el sí y el no dual. Pero al operar el pensamiento que es un camino, camina un camino caminado, el cual el sí y el no lo valen, sino que hay una realidad. Digamos, por tanto, que el hombre que camina, mientras camina, tiene oposición. El hombre camina así. Va y dice, sí, ya estoy aquí arriba, pero todavía no estoy al final. Y para ir al final, pues, el camino baja ahora. Ahora estoy abajo. Sí, ya estoy. Pero no estoy. Y va caminando por el cielo. Este dualismo es del camino. Cuando era aquí, aquí la verdad es un total. Y decías, Platón, siguiendo a Sócrates, esto responde al corazón y a la profundidad del hombre. ¿Y cuál es la profundidad del hombre? ¿Cuál es el corazón del hombre? Insisto, estamos diciendo que cuando una persona enseña a pensar de lo que hace, da pensamientos nuevos, no, decía Sócrates. Despierta pensamientos nuevos. Tú no sabes lo que llevas dentro. Y es propio del filósofo hacerte ver lo que llevabas dentro. Cuando uno da una lección bien dada, como toca, es corriente que la gente responda y diga, ha sido muy buena la conferencia. Yo hace diez años que ya estaba pensando así, creía equivocarme y usted lo ha dicho. Este sabe enseñar. El de Atena no han tonto. Y yo ya no sabía, pero usted ha sabido formularlo. Esta es la filosofía. Esto lo que vamos a ver. Y lo que no se alegra, fíjate, cuando tú te acercas a un muerto, o te acercas tú a la muerte, lo menos que pasará, y todavía muy lejos de la frontera, será que digas, anda, eso ya lo sabía, vaya el día. La muerte es el gran maestro de la vida que te va a enseñar y está enseñando delante de ti a un ser querido. Le está enseñando que dentro llevamos ahora en la vida infinitas cosas que sólo en la muerte se nos revelan. No porque la muerte nos las cuenta, sino porque la muerte nos pone a nosotros de tal manera que nos las descubrimos. O sea que el hombre es un ser de riquezas. De tesoros. Pero tesoros que se van destapando en la medida en que tú cagas la tierra. Y cagar la tierra es descubrir. O matar. Lo del desafío que hemos dicho tantas veces. Cagar la tierra. Hay desgracias que son un vendaval. Te dejan los árboles de tu vida sin una sola hoja. La vez que haces al vendaval, miras y dices, yo ya no soy el mismo, soy yo. Has descubierto la dimensión de ti que sin aquella desgracia no habrías descubierto. Repito. No es que la desgracia te ha contado algo nuevo. Ha descubierto de ti cosas que tú llevas dentro, pero que si no es vendaval no se habían descubierto. Te ha quitado las hojas de encima o la caspa de encima con el soplador y te ha hecho ver que debajo hay un número que no habías visto ni sospechado. Volvamos a nuestro tema. ¿Quién sabe si cuando vivimos morimos y cuando morimos vivimos? ¿Eso qué significa? Intentemos ahora poco a poco descubrir en nosotros esta vida. La sabemos. Y ahora un mal profesor dice vamos a hacer un examen todos y que todos escriban cómo entienden que al morir vivimos y al vivir morimos. Y ustedes todos escribiríamos cosas que ahora no sabemos que sabemos pero que sin embargo las escribiríamos apretados por el examen. Diríamos cosas que llevamos dentro y que no sabemos que las llevamos. Intentemos pues hacer una mayéutica ahora para que fluya de nosotros en el momento en que nos acerquemos a la muerte o querramos acompañar algún ser querido o algún amigo en los momentos supremos de la muerte que iremos estudiando poco. ¿Qué significa que mientras vivimos morimos? Ya se han pensado. Significa que mientras vivimos morimos. Significa en primer lugar que estamos aquí vivos gracias a lo que por los caminos de la vida hemos dejado. Lo expliqué el otro día en el conjunto. El niño de dos años que yo fui está muerto y dirán no, lo llevas dentro discuto que lo lleve dentro porque soy incapaz de reír como cuando tenía dos años y aquella risa era bien linda y en mi cara hoy sería ridícula y soy incapaz de saltar como cuando tenía dos años y sería ridícula que salgara. Sí que revo dentro y soy y me soy el niño de dos años pero mucho de ello está enterrado ya. No lo puedo evocar y al revés y si yo hubiese venido ahora a mi edad trayendo aquí delante el niño de dos años que yo fui ¿quién sería más muerto? ¿quién sería más muerto aquí dentro? ¿el niño de dos años que yo traigo a los sesenta o los sesenta años que traigo sin traer el niño de dos? En cualquiera de los dos casos hay muerto. Si yo me he quedado siendo el niño que fui a sesenta años he matado mis sesenta años y tengo dos. Si yo estoy aquí teniendo la edad que tengo de verdad he matado todo lo que fui antes tampoco puedo traerles aquí el niño de quince años ni el joven de veinte ni el maduro de sesenta. Es decir que infinitas cosas en mí de mí han muerto ya mientras yo vivo gracias a lo que tengo muerto dentro de mí. Pero hay más pero todo lo que tengo muerto dentro de mí vive en mí en la dimensión y en la edad que ahora tengo. El niño de dos años que ya no soy ustedes han dicho bueno pero le llevas eso sí le llevo y el de quince también y el de veinte también y el de treinta también y los llevas dentro muertos pero también vivos porque sin ellos yo no tendría la edad que tengo ahora son el puntal de mi vida cómo se entrelaza la vida y la muerte en la vida. Cualquiera de nosotros que se quedara viviendo el momento que vive ya muerto si ahora todos nos congelamos en este momento mañana que se ve si somos muertos seremos muertos si somos vivos seremos vivos con un día de atraso un día de muerte ya nosotros eso por un lado es que hay más totalmente y cuántos de nosotros no solamente ya no somos lo que fuimos por tanto somos muertos pero a la vez somos lo que somos gracias a lo que fuimos que ya no lo somos eso por un lado es que además dentro de nosotros hay infinitos muertos que soportan y sostienen lo que estamos siendo no solamente mis muertos aquello de mí que está muerto sino que mis amigos que me hicieron persona y ya están muertos y mis padres que me hicieron persona y ya están muertos y mis profesores y mis profesores de un día que me hicieron persona y ya están muertos y sin los cuales mis padres mis amigos mis enemigos mis profesores lo que quieran poner cada uno si toda esta gente no se hubiera cruzado en mi vida cuántas cosas que yo soy no las sería dicho de otra forma cuántas cosas que ahora viven en mí nunca vivirían ni hubiesen vivido en mí si yo no hubiese tenido los muertos que tengo que son mis padres mis amigos mis profesores o sea que hay muchos muertos dentro de mí que están haciendo ahora mismo estando ellos muertos que yo sea el que soy y ustedes mismos el día de mañana que pasen 30 años verán los hijos o los nietos de ustedes estarán siendo lo que son gracias a ustedes que habrán muerto y los muertos de alguna forma están vivos en los vivos todos vivos de alguna forma están vivos gracias a los muertos que llevan bien ya tenemos una primera parte para meditar insisto que no es pertenece al misterio luego al final en 5 minutos estiraremos un poco para que por lo menos a través de la sombra del misterio pase una luz estamos hablando del misterio en otro lema de la vida y de la muerte y acabamos de ver que la vida que llamamos vida está tejida de muerte la muerte propia que ya ha sucedido mil veces en nuestra vida no es yo a la física sola las células millones de células que ya tenemos muertas sino que además los cambios corporales que hicimos hemos sufrido cada siete u ocho años en tu primo infinitas cosas están ya enterradas sino me refiero también a todas las influencias de seres vivos queridos que están en tu vida cuántas personas están sosteniendo desde luego radicalmente sus padres sin los padres de ustedes no estarían aquí pero es que además luego las influencias de los amigos los enemigos los jefes que has tenido los profesores que has tenido te han dado una configuración humana que tú no tendrías sin ellos están muertos además pero en tu vida viven infinidad de muertos ahora al revés esto es la muerte en la vida y ahora la vida en la muerte ¿qué es la vida en la muerte? si la muerte se entiende como muerte estamos en el dualismo que siempre hemos de corregir y es el dualismo manique hemos partido de la base de que vida y muerte no se contraponen la vida y la muerte son parejas la muerte va adelante con la vida dentro de ella pero esto que al final descubrimos por mayéutica que lo llevamos dentro tiene un problema cuando se trata de la muerte la muerte no la muerte es ¿qué es la muerte? donde lo más se apudiera dentro cada uno que profundiza es la muerte la negación de la vida es decir que la muerte es lo contrario de la vida es decir que en la muerte no hay vida ¿verdad? que esa es una definición digo que la formación occidental a pesar de Platón más bien aristotélica es una formación dualista maniquea hemos intentado en la primera parte ver que la vida es vida gracias a la muerte que lleva consigo y que la da cuando llegamos a la otra parte a la muerte somos más occidentales todavía y la muerte la vemos como la negación de la vida si ustedes adoptaran que no hay que adoptarlo y la rehuiremos durante todo el tiempo pero como sistema dual este que está pintado aquí si adoptamos el sistema de Platón de la vida Dios está hecha de muerte y de vida pongamos arriba por ejemplo la vida que es Zoé en Platón y la muerte en Escláratos si mientras caminamos tenemos vida y muerte a la vez y Troy no hace mucho tiempo todavía lo decía la pulsión es entre el amor y la muerte o vida y muerte pero digo que en la vida vemos que hay una contraposición hay muerte y vida y si nos acercamos mucho pues hay muerte en la vida pero cuando esto llega al final aquí en el fin si esto se llama sana entonces si esto es la muerte esta línea que sí que hará una línea de vida y muerte porque de golpe decimos yo empiezo a ser maduro hombre pues dejo de ser verde ya está la muerte naturalmente yo empiezo a ser sabio pues dejo de ser tan fácil yo me caso pues dejo de ser soltero toda la vida cuando más la miras dices es tremenda planta no acabas en el cobre y dices ahora tengo las puertas de la universidad abiertas y son 120 opciones y de golpe dices voy a ser médico acabas de matar 119 opciones por lo menos durante 5 o 7 años optar por es dejar de lado tú tienes 20 años sales con 7 chicas y un día dices me caso eso que significa dejar 6 es como la vida una opción vital deja de lado margina marca las 6 que quedan son imposibles para ti ya a menos que santes tapias o mates a la mujer son soluciones pero teóricamente está claro que no que culpas y lo llevamos de decir no es que es así yo lo único que me he es crucijada pues toma el cuello a la izquierda eso que significa que dejas el de la derecha no hay vida sin muerte pero entonces avanzamos en el zig zag de la vida y la muerte y nos acercamos al punto final a la muerte aquí sí que vale el tema occidental llevado al extremo la muerte es muerte pura no está impurificada es pura es decir pura muerte no hay vida de nada la muerte es la muerte la muerte acaba la vida acaban hilos de vida primero uno pues otro uno deja de ver pues deja de sentir después deja de latir después deja de ir al final pero se pone plano claro ya está muerte pura la muerte es muerte pura platón mientras ponía aquí la vida y la muerte los occidentales y él también hablaban de una cosa dual que digo que no diremos mucho pero que es buena para habitación cuerpo y alma ¿qué es el hombre? cuerpo y alma ¿y qué es cuerpo y alma? el cuerpo es la materia y el alma es el espíritu lo que es materia es muy fácil la materia es materia es intermetrable tensa resistente está limitada por el espacio del tiempo ¿y el espíritu qué es? el espíritu es transparente penetrable siete espíritus dentro de otro caben un bien siete camiones y además no tiene espacio ni de dónde quiere tiene espacio ni tiempo y decía Platón entonces el hombre que somos cada uno de nosotros es igual a cuerpo más alma que lo llama soma y psigen este cuerpo y alma fíjense cuerpo y alma materia y espíritu es lo mismo la materia es densa la materia es limitada la materia es mortal la materia es opaca la materia es no divina aquí quería verano no divina los dioses no tienen materia ¿esto lo veis? claro los dioses no tienen materia ¿por qué? porque no están limitados ni por el tiempo ni por el espacio viven eternamente habitan en todas partes entonces la materia es no divina y el espíritu el alma la exige es divino porque uno de los atributos de la divinidad está en todas partes es impenetrable inmortal lo ve todo lo sabe todo si mantenemos este dual el hombre es cuerpo y alma ahora verán cómo esto repercute al final en la M que hemos puesto a ser bueno al final de la línea la M de la muerte bueno que el hombre sea cuerpo y alma lo aceptamos insisto en la meditación cuanto más descubran ustedes en sí mejor tenderán la mano a la muerte y os acercarán a ella son profundas convicciones y noto que lo que diremos estos primeros días son siempre explicaciones intelectuales que cuando llegan a la verdad no son verdaderas todo lo que digo son mentiras es puro método si hay algo nuevo no sé si me entiende pero lo quiero explicar muy bien si tú quieres ir a Burgos y tomas el tren de Burgos el tren te llevará a Burgos pero el tren no es Burgos esto quiere decir que en tanto llegarás a Burgos en cuanto te bajes del tren el tren va muy bien para llegar hasta Burgos pero si no te bajas y sigues no llegas a Burgos te pasas no, ya no te sirve el método racional es un tren nos conduce pero cuando estamos en la cosa no funciona es como si cuando tú te bajaras en Burgos dijeras a ver que me pongan un tren para ir a la catedral ya no hay tren ahora ya se va a pie ya se va de otra manera el tren es largo lo que pasa que Occidente desde Descartes desde el siglo XVII XVIII mejor el XVII tenemos un poco más de tiempo con Descartes era Occidente con Descartes ha pensado que la suprema explicación de las cosas es racional ahora estamos de vuelta ya no lo cree nadie más que los sabios atrasados que son muchos ya no es verdad la razón es un método método se implica un sistema un tren cuando se llega la razón no funciona ¿y cuándo es cuando se llega? depende de las metas ustedes se han enamorado alguna vez enamorarse es llegar a una mitad no se han dado cuenta que cuando uno llega al amor la razón no funciona y si funciona ridícula ejemplo de Canto 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 un gran racionalista este hombre se enamoró pero todo bien enamorado una noche se sentó cogió dos cuartillas y puso en cada cuartilla ventajas y desventajas de casarse imagínense que la niña la novia lo viera o sea que para casarte conmigo tú vas a hacer una compulsación desventajas ventajas como salió una desventaja más no se casó se han reído de la otra porque han llegado y porque se han reído o es que es racional casarse con una persona ante la cual las ventajas son menos que las desventajas que se toma razón en el mundo tú vas a armar un negocio y casarse muchísimo más que un negocio tú armas un negocio y le tienes por la parte que tiene más desventajas estás loco y ahora si te casas y te casas ante dos cuartillas una de las cuales la de las desventajas es más larga que la otra estás loco y todos nos reímos cuando uno se enamora no se tiene cuartillas y si tienes un muchachín de estos de 18 años bien enamoradito hoy en día le dices mira niño no es que no el niño que te dirá mira mamá cállate la quiero y me caso y tú le has soltado un sermón de 7 horas diciendo que la niña es fea que no tiene dinero me caso ha llegado cuando uno llega la razón no funciona y ahora lo descubrimos menos mal Occidente ha apurado las razones en llevar la razón de la economía hasta el extremo económico la razón política hasta el extremo político y no funciona la razón religiosa hasta el extremo y no funciona porque han llegado y cuando se llega no funciona la razón la razón es el tren pero cuando el desembarca es del tren se mueve uno de otro por ejemplo en Burgos se goza la catedral lo cual no se hace el tren la vida es dual mientras viajamos el tren es dual cuerpo y alma si esto ahora se pasa al extremo como lo pasó Platón y lo pasamos nosotros y hay que corregirlo para siempre no usen nunca estas cosas porque son barbaridades por ejemplo Cristo que es una barbaridad de esto jamás usó la idea cuerpo y alma jamás Cristo no fue nunca siempre habla el hombre la vida del hombre el ser el hombre que es una unidad lo que pasa es que no estudiarlo va muy bien si tengo un ojo ciego el médico me dirá bueno este ojo habría que operarlo pero vamos a ver usted está en gracia de Dios señor doctor que pregunte donde le interese que no le importa y podría decir el médico es que a lo mejor el ojo ciego no es más que una somatización de un problema es que no visita pero hoy empezamos a entender Platón no acabo de ver no llegó hasta el extremo y que es entonces si estamos constituidos de cuerpo y alma de materia y espíritu de finitud e infinitud de hombre y de Dios cuerpo y alma mientras vamos por la vida va muy bien me rompo un pie se arregla el pie funciona la dualidad el cuerpo se cura con cosas corporales y la muerte es la separación de la muerte ¿o no? ¿qué es morirse? pues que el cuerpo se queda y el alma se va claro el tatonismo se ha enseñado en Europa en el cristianismo durante siglos y bien hecho porque así podemos superar la etapa entonces quiero decir que cuando uno se mueve es nuestro tema de este año de todo el año cuando uno se mueve el hombre se desmonta y aquello que es materia que es opaco impenetrable duro que se limita por el espacio y el tiempo y que es finito esto gracias a Dios se acaba lo entierra porque huele muy mal y el alma y el alma que es inmortal eterna infinita fuera de tiempo y espacio sobrevive para ser apoya y evita la muerte en este caso cuidado con esta idea el cuerpo y el alma viajan juntos toda la vida y la muerte es la separación del cuerpo y del alma un momento o sea que si la muerte es la separación del cuerpo y el alma esto quiere decir que el alma se libera del cuerpo y el cuerpo se diluye se pierde se pudre en su materialidad y Platón decía esto es lo que los dioses quieren esta es la bendición de Dios porque el alma está encerrada en el cuerpo como el pájaro en la jaula y como está el pájaro en la jaula pues de mal calante o como el marinero en la nave marinero es el marinero de profesión que está en la nave para cobrar pero no le gusta nada marinero en la nave enjaulado encerrado en la nave pues el interior del mar se hunde y que por tanto la vida del hombre es una condenación un encarcelamiento del alma espíritu en la jaula del cuerpo lo mejor que le puede pasar al hombre es vivir de tal manera que cuanto antes la jaula se rompa y el alma huele libre ¿qué es lo que pasa en la muerte? pues la libertad del alma y la destrucción del cuerpo con lo cual tiene una cosa buena la muerte es una liberación el alma se libera y el cuerpo se libera ¿qué es lo que se libera en la muerte? el alma pero el alma no soy yo el hombre es cuerpo y alma no cuerpo cuerpo solo es un cadáver y un alma sola no existe luego si cuando yo me muera lo que sucede es que el alma pajarito libre se va a la eternidad y el cuerpo se pudre en la tumba si esto es lo que sucede como veía Platón todo el hombre queda subvertido al revés es decir que yo soy el alma sola y el cuerpo para que le tengo entonces la idea es la idea unitaria aunque es bueno usar las dos cosas para caminar para ir en tren como decíamos se deben juntar el hombre no es cuerpo ni alma separados un cuerpo y un alma separado no son hombre esto es verdad un cuerpo solo es un cadáver no es un hombre y un alma separada si somos muy occidentales vamos así un alma separada es un alma separada no se da el hombre es un cuerpo pero esto hay que juntarlo como sustantivo y adjetivo pero invirtiéndonos luego el hombre es no cuerpo y alma sino un cuerpo animado alma en latín se dice anima digamos que se llama un cuerpo almado es un cuerpo animado el hombre es cuerpo animado pero todo pegado cuerpo animado no cuerpo animado cuerpo animado o alma corporalizada el hombre es si que es cuerpo pero cuerpo animado de forma que el cuerpo sin ánima no es hombre o alma corporalizada de forma que el alma sin cuerpo no es hombre esto lo decían los antiguos San Agustín por ejemplo una forma estudiante que hoy no hay para qué aceptar pero no nos interesa ahora diciendo que es tan cierto que el hombre es alma cuerpo o cuerpo alma que cuando mis padres engendraron mi cuerpo no es que Dios tenía reservas de almas Dios creó mi alma para mi cuerpo para el cuerpo que engendraron mis padres esto quiere decir que mi alma está hecha expresamente para mi cuerpo o mi cuerpo para mi alma es decir que yo soy yo mi yo es tanto el cuerpo como el alma con lo cual el día en que uno de los dos o los dos se separan ¿qué sucede? que no queda nada de mi yo si mi yo es no cuerpo más alma sino cuerpo alma el día que soy capaz de separar cuerpo alma y yo soy cuerpo alma no queda nada de mí si tú separas el oxígeno y el hidrógeno del agua no quedan dos gotas de agua no queda nada de agua no quedan gases pero de agua no queda nada luego los componentes de donde son tan intrínsecos entre sí el cuerpo es tan para el alma y el alma tan para el cuerpo que cuando se separan no queda hombre quedarán otras cosas pero hombre no queda por eso morirse es la peor de las desgracias aquí queríamos llegar la peor de las desgracias nos dijimos el otro día que esto no hay que decirlo nunca porque es una burrada digamoslo claro en la peor de las desgracias porque si morirse significa la separación del cuerpo y del alma ¿qué significa morirse? que de mí no queda nada puede sucederme algo peor si por lo menos dejara yo restos al morir no queda nada porque yo soy cuerpo y alma o habrá que entender la muerte de otra manera sugiero para el próximo día el siguiente punto que es el que vamos a estudiar es el de la filosofía existencial esto de hoy lo llevamos dentro ciertamente no queremos nadie que esto sea así pero durante siglos se ha entendido así y se ha entendido bien dada la cultura de cada época las cosas deben entenderse como se entienden en cada época lo que vamos a explicar este año me imagino que si la cultura occidental sigue adelante dentro de los dos años se dirá de otra manera mejor está claro lo último que sabemos es esto pero pasado mañana se dirá de otra manera y esto es lo que quiere decir que pasado mañana se dirá de otra manera gracias a que habrá muerto lo que hoy diremos si lo que hoy decimos no muere eso le significa que siempre se dirá de la misma manera si lo que hoy decimos muere pasado mañana se dirá de otra manera mejor volvamos al camino de la vida llegamos a la muerte y nos preguntamos ¿qué es la muerte? ¿cómo debe entenderse? esta idea de cuerpo y alma que no aceptamos y que veremos que no debe aceptarse pero ¿cómo se explica la llegada a la muerte? el existencialismo que es la filosofía actual no significa que el hombre es igual a una tarea el hombre es tarea de sí mismo el hombre no está hecho si el hombre es cuerpo y alma y a mí cuando nazco me dan un cuerpo y un alma oye si un hombre es cuerpo y alma y yo nazco con cuerpo y alma yo nazco hombre ¿tan fácil? ¿o no? o es que yo no nací hombre pues no es nada evidente que se naciera hombre porque me acuerdo cuando empecé a tener 15 o 16 años me decían te estás haciendo hombre y antes que era yo y el lenguaje popular es muy vigor no era hombre el hombre es tarea tarea de sí mismo el hombre es proyecto proyecto de sí yo nací con cuerpo y alma y nací proyecto de mí es decir nací hombre en cuanto que hombre es proyecto de sí eso sí que es verdad pero no nací el hombre que he de ser cuando yo realice el problema que soy yo referente a mí si yo soy tarea de mí me preguntó vamos a ver si yo soy tarea de mí ¿qué he de hacer de mí? respuesta un hombre así que si la tarea que yo tengo es hacer de mí un hombre se supone que no soy un hombre sí y no porque ser hombre significa ser tarea de sí mismo no significa estar hecho y de hecho mientras estamos en la vida somos tan tarea de nosotros mismos que somos más tarea que nosotros mismos todos los que estamos aquí sin ofender somos más proyecto que realidad todos si alguno dijera lo contrario hay que lamentar que tus hijos no serés pequeño y enato y a los 90 años cuando nos salte un minuto para morir somos más proyecto que realidad eso es fundamental entender el hombre es tarea de sí mismo el hombre se hace a sí mismo el hombre se logra a sí mismo y el hombre es el único ser para explicar el próximo día en la creación que existe esta es la existencia del tiempo porque existir significa trabajar en el tiempo para llegar a sí yo no soy yo pero quiero ser este es un aquel que dice que él no es él vaya sea que ser es no ser aquel que dice que no es es el que es porque aquel que dice que es no es así que el hombre es tarea de sí mismo y es propio del hombre la tarea y cómo se realiza esta tarea lo veremos también el próximo día en el tiempo con la circunstancia como decía el hombre almacenando allegando a tiempos pero esto llega al final a la muerte ¿qué es la muerte? tú supón haz unas coordenadas cartesianas y ponle aquí el tiempo la fecha del tiempo que dice Jaume y aquí ponle la calidad humana la cantidad de hombre por decirlo así por tanto esta es la cisa de la calidad el hombre como calidad y este es el tiempo pues bueno yo nazco nazco en cero claro cero tiempo acabo de nacer tengo un segundo cero tiempo y cero calidad de hombre pero en la dimensión de hombre esto es que es tú supón que yo esto para decirlo muy rápidamente está calculado que en mi tiempo serán 80 años y que en los 80 años cuando los termine he de dar de mí 10 metros de altura de calidad humana entonces mi verdadera altura es esta y si yo muero los 80 años dando los 10 metros en el cuadrilátero dando los 10 metros yo seré yo pero es que resulta que parto de cero entonces está claro que ser hombre esta área de sí mismo es crecer hacia aquel punto de dios es evidente y que por tanto cuando yo tengo aquí 10 años doy una altura para abreviar es 10 10 años 10 metros de altura 10 lo que sea centímetros ahora ahí va cuando tengo 20 años he caminado un poco más en el tiempo doy esta altura cuando tengo 40 años esta altura cuando tengo 60 años esta altura entonces este triángulo de abajo es el triángulo de los logros el tiempo que corro es el tiempo al mismo tiempo que logro calidad que me hago hombre aquí soy hombre de 10 aquí hombre de 20 aquí hombre de 40 no de 40 años pero 40 kilates y aquí hombre de 80 kilates muy bien entonces este triángulo de aquí abajo es el triángulo que yo hoy haciendo a lo largo de mi vida y el triángulo de arriba es todo lo que me falta cuando empiezo me falta todo cuando tengo 20 años después me falta ya bastante menos que aquí cuando tengo 60 mira lo poco que me falta ya triángulo de la negatividad igual de 80 como ya estoy aquí ya triángulo es que ya no me falta lo importante también es esto que yo si a los 40 años que he dado mi altura de 40 años eso son 40 de mi altura digo a partir de ahora no crezco entonces yo ahora crezco en horizontales es decir el tiempo me crece pero la calidad no me crece y moriré de 80 años con la calidad de 40 y entonces gracias un triángulo de negatividad yo a los 80 debía dar 10 y estoy dando 8 me he mantenido a la altura de los 40 años la tarea del hombre que diré luego como se hace a través de Ortega esta tarea del hombre es caminar cada vez aprovechando el tiempo para levantarse hacia la calidad ya nos preguntamos y terminamos la lección para ver hacia qué maravilla caminamos mientras estamos en el tiempo aumentamos en calidad aquí yo soy más yo que aquí y aquí yo soy más yo es como estoy construyendo es como el hombre que soy yo va de menos a más cada vez y cada vez es el siguiente mayor que los muertos que tenemos yo a los 60 años debo ser mayor que a los 40 es decir ya no soy el de 40 yo a los 40 era mayor que el de 20 el de 20 el de 40 ya están muertos ahora está el de 60 que a la vez es menor el de 60 que el de 80 al cual debe llegar el tiempo que corre se come el triángulo de arriba de forma que cada año que pasa yo voy logrando altura humana o calidad humana o densidad humana es lo que es y esto se llama existir existir es estar en el tiempo para llegar así y ahora viene la pregunta bueno y entonces supongamos que yo aprovecho bien mi tiempo y cuando tengo 80 años como he aprovechado bien el tiempo doy la altura que debo dar y entonces ¿qué sucede? oye como existir es estar en el tiempo para llegar a ser y yo he caminado de forma que a los 80 años llego a ser cuando llego a ser dejo de existir porque si no va a llegar a ser eso se llama la muerte la muerte es dejar de existir para llegar a ser la muerte es aquel punto en que el existir que es ir pasando ir haciendo tarea logrando calidad humana el existir desemboca en ser pero como ser y existir son incompatibles resulta que cuando uno empieza a ser fuera de tiempo y espacio deja de existir en el tiempo y en el espacio pero no hay ni cuerpo ni alma el hombre cuerpo alma o alma cuerpo el hombre cuerpo alma va por la vida logrando si a sí mismo yo nací tarea de mí yo nací para hacerme si logro hacerme al final cuando ya me soy si me soy dejo de existir y los que me ven dios pobrecito se ha muerto se ha muerto si ha dejado de existir pero ha intentado hacer pero como resulta que el existir filosóficamente es una tensión tensión de tender una tendencia como existir es una tendencia hacia el ser habrá que decir que todo lo que estamos haciendo aquí cuidado que hacemos muchas cosas estamos en la vida sufrir, amar, rezar, gozar, desesperarnos todo esto estar constipado todo eso todo lo que hacemos en la vida entonces eso es una tendencia todo esto se mueve de ganas de ser es decir que existir es fabricar la muerte si yo existiera y no cumpliera mi tarea existiría para siempre pero si yo existo y con todo empeño cumplo mi tarea cuanto más rápidamente cumpla mi tarea más rápidamente dejo de existir porque cumplir mi tarea es llegar a ser pero es que aún sin saberlo yo en todo el día de mi vida me muero de ganas de ser cuando yo me pregunto pero vamos a ver este día de felicidad que he gozado hoy no podría durar para siempre con ganas de ser hay una respuesta no sé muriéndote y este amor que siento yo hoy no me podría durar para siempre muriéndote y los dos mil millones que tengo en el banco no podrían durar sin que se evaluaran nunca muriéndote moriéndote es esto decir que existir es una tendencia tan fabulosamente poderosa que al tirar contra las puertas de nuestra vida existencial y al darnos calidades cada vez más altas no se pretende lograr a sí mismo es decir que yo al existir no existo de forma que existiendo llegue a existir no existo para prolongar mi existencia sino para acortarla la existencia mal lograda se podría hacer interminable pero la existencia lograda cuanto más lograda más precipita el final de la existencia por lo que más desea la existencia es llegar a ser y llegar a ser no se hace de manera de existir sino en el ser y lo que estamos haciendo en la vida lo que estamos en la vida existimos no somos es tarea de no ser estar con las manos en la masa en el trabajo no somos tarea de nosotros mismos si yo logro mi tarea a fuerza de ser fiel a mi tarea cuando logre mi tarea que vale pues dejar de tener tarea claro cuando hayan terminado mi estatua que vale pues dejaré de ser escultor hay que pena no se ha logrado la estatua morirse por tanto no es dejar de ser nada sino llevar al ser todo aquello que se ha querido edificar en la tarea de la propia existencia esta es la la lección del otro día que esta última no queda explicada sino volveremos a pintar todo el diagrama y llevaremos todo esto al momento de morir porque ustedes ya han visto y no me lo pregunten que no es de hoy que si uno a los 40 se para y sigue viviendo este triangulito que nos queda aquí y que es pasa si uno muere y no ha dado su talla pues pasa el infierno que es el Evangelio el hombre por ejemplo pasan otras cosas pasa una reencarnación a lo mejor también el hombre es tan dueño de su situación que puesto a trabajar consigo puede perderse si no a los 40 años pues yo que sé 10 años de la vida puede quedarse a los 15 años hasta los 20 y dar la altura del 15 durante 5 años sin perder un momento de puro burro que es que sucede tantas veces o a lo mejor sigue si pero se han perdido 5 años de su vida por lo tanto se ponen a los 80 y en vez de a los 100 darán 9,50 y los 50 que nos quedan pues no son y como lo que pasa la eternidad es el ser y no de existir lo que no es no es no pasa la eternidad pues no me lo pregunten porque esto sucede y se decide en la muerte para que nos explique lo que significa la calidad de la vida en la tarea del hombre que hemos insinuado en la última parte para hoy lo importante son las dos primeras partes primero entender el hombre como un ser dinámico compuesto de cuerpo y alma si se quiere después diremos que no usaremos esta terminología cuerpo y alma pero este cuerpo y alma juntados de forma que no forman dos cosas separables es un cuerpo que sin el alma no es nada y es un alma que sin el cuerpo no es nada pero cuando se muere no se puede decir el alma se va y el cuerpo se queda no, 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 no el cuerpo sin el alma no es yo no soy yo no es nada y el alma mi alma sin el cuerpo no es nada por tanto aquellos que creen cuando te mueres te entierran y el alma queda flotando por ahí no sé por dónde esperando el juicio final ya no vendía nunca el juicio final porque este alma que queda flotando no eres tú tú eres cuerpo y alma ese alma ese alma no eres tú no sirve para nada es lo peor que le puede suceder a un alma quedar sola después de la muerte que no sucede y cuando asistimos segundo punto al moribundo a nuestro propio muerte hemos de saber que todo este dualismo racional sí y no alma y cuerpo vivir y morir que llevamos hasta el extremo no funciona no corresponde a lo que llevamos dentro dentro todos sentimos que no nos queremos morir no estoy conforme yo que cuando me muera se muera mi cuerpo y lo entierre no estoy conforme de verdad que no nos duele ¿por qué nos duele? es que posiblemente morirse no es esto pero separada la dualidad cuerpo y alma y matado el sentido de que la vida tiene sentido en cuanto se acerca a la muerte y que la muerte tiene sentido en cuanto entraña la vida como veremos el próximo día creo que tenemos un paso dado para entender bien y con serenidad nuestra propia muerte ¿está claro? como dice Elizabeth pecundas los tantas veces que nadie puede ayudar a nadie a morir acompañar que le llame ella nadie puede acompañar a nadie en el supremo momento de la muerte si no sabe perfectamente lo que en aquel momento se está apuntando y lo sabemos hay un síntoma y es que cuando alguien se muere nos sentimos incapaces de la muerte ni de palabra ni con el gesto porque no sabemos lo hemos asimilado para nuestra cultura nuestros abuelos si lo tenían asimilado para nuestra cultura el hombre que estamos siendo hoy no tiene asimilada la muerte en su significado y por esto cuando alguien se muere lo alejamos rápidamente lo mandamos a morirse al hospital y al hospital al cementerio rápidamente la muerte no debe de ser tiene la cara muy fea cuando justamente lo más grande es que le sucede al hombre por tanto aquellos que son privados de la muerte de alguien se privan del momento supremo de la vida de él y este pensamiento que tenemos de que los niños no deben ver morir al abuelo por ejemplo lo cual puede ser verdad en ciertos casos si el niño no está preparado porque vemos la sociedad nuestra la ha matado es un error monstruoso porque justamente la muerte pertenece a la vida tan intensamente que aquel que no sabe lo que es la muerte no sabe lo que es la vida y la manera de llevar elegantemente y responsablemente la vida es saber lo que significa la muerte si todo al final se disuelve y se termina la vida no tiene sentido la única forma de vivir bien es saber lo que significa la muerte y por otra parte la única explicación de la vida es la muerte por tanto los que aceptan la muerte no pueden explicarse la vida y lo estamos oyendo y eso para que esto es lo que dice y cuando ha pasado un niño dice oye vosotros me pusisteis al mundo veréis lo que hacéis y te piden cuenta encima de haberlos engendrado todo esto no se debe a la mala vida que llevamos se debe a que no vemos la cara de la muerte y no la queremos ver desconocer la muerte es matar las posibilidades de la vida esta última parte la veremos el próximo día yo creo que es urgente que aprendamos estas cosas y sobre todo más que aprenderlas de razón como he dicho que las sintamos las llevamos son así abrimos un diálogo un diálogo que se plantea como dicotomía la vida y la muerte yo creo que mucho tiempo a través de la filosofía hermética creí que la vida era el propuesto el amor el propuesto de la vida y que ambos formaban esa misma realidad de manera la filosofía hermética construyendo los propuestos pero luego me di cuenta trabajando que no es así porque una característica que permite reconocer los propuestos es que es factible transformarse uno en otro y casi siempre el negativo el positivo aplicando un cierto tipo de energía y el positivo al negativo subliniendo el aporte de energía eso es fácil en términos físicos el calor al frío se pasa aplicando energía de la belleza al frío no se puede pasar aplicando energía porque no pertenecen al mismo entonces al aplicar esta prueba de 9 a la dualidad supuesta vida-muerte yo comprendo enseguida que no es así porque aplicando algún tipo de energía a la muerte se consigue la vida porque reanimaría los cadáveres la cuestión es encontrar que opuesto tienen los conceptos y yo lo que me dejo tranquilo es que el auténtico opuesto de la muerte es el nacimiento y la vida no tiene opuesto la vida es un absoluto las religiones humanas han pensado siempre igual la vida es un absoluto Dios es vida y no es muerte y el hombre en cambio tiene vida y muerte por la inestabilidad que maneja está claro pero estos dos no hay osmosis entre los dos esto es la conclusión que escribimos vida con minúsculas representando la llegada a este mundo y eso no explica la vida eso explica la vida explica un aspecto de la vida que Occidente no ha entendido o sea que no ha escuchado bien no eso India lo conoce muy bien pero por otra parte Occidente es el cristianismo que no es occidental el cristianismo sí que ha entendido que en el supremo momento de la muerte está allá la vida sufrema coincide la muerte coincide con la llegada de lo total el hundimiento total coincide con la llegada de lo total arriba y abajo es lo mismo y eso es lo que hay que entender eso lo llevamos dentro también y supongo que la mayéutica nos enseñará durante el curso a entender esa grandeza